Un minuto, dame fin Listo A partir de ahora ya nadie más podrá entrar a esta página Ya queda fuera de circulación ¿Y no es posible destruir la información del computador de quien intente entrar a esta página? Eso me parece un poco exagerado, Alejandra En cambio, a mí me parece que es lo justo, David Porque la persona que sube este tipo de información es un canalla abusador de mujeres ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Dios, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Mr. Donnelly? Sí El joven David Robledo lo necesita Ay, qué bien, que pase Gracias Buenos días Buenos días, David Ven, ayúdame con esto Quiero que me digas ahora mismo qué es lo que está pasando entre tú y Guillermo Entre Guillermo y yo no está pasando absolutamente nada Me quedo de avisar de un trabajo y eso es todo Veo que como siempre vas a pasar por encima de todo el mundo y vas a hacer lo que te da tu regalada gana, Lucía Una vez más Verónica, eso pasó hace años Pues como yo los vi mirarse, no veo que eso sea cierto Yo tengo clarísimo que Guillermo es un hombre felizmente casado Y sé perfectamente bien cuál es mi lugar Precisamente por eso te lo digo Porque tú siempre, querida hermana, estás en el lugar equivocado ¿Sabes algo, Verónica? Estoy infinitamente agradecida El que nos hayas brindado tu casa a mí y a mi hija Pero no me gusta para nada tus tonos Y ten mucho cuidado con lo que insinúas No, la que tiene que tener cuidado eres tú, Lucía Tú no tienes idea de lo que es capaz Mónica de hacer cuando se meten con lo suyo Y además Mónica es mi amiga Así que no voy a permitir que te metas en su vida ¿Está claro? Mr. Donnelly, creo que un virus ha afectado toda la información ¿Tiene backups? No, que no tiene Es muy extraño Todavía no sé qué es lo que está pasando con esta máquina ¿En qué página estaba navegando, Mr. Donnelly? Voy a confesarte algo, David Pero esa información no puede salir de esta oficina ¿Está claro? Por supuesto Estaba revisando una página de internet donde se supone que jóvenes de este colegio aparecen en fotos poco... Colegialalindacolegiala.com Sí, precisamente esa David, yo tengo que encontrar a los responsables de esa porquería Estoy seguro que esas muchachitas ni siquiera saben que están siendo víctimas de semejante abuso Sí Sí, sí, lo entiendo, Mr. Donnelly Bueno, ¿y qué? ¿Qué se puede hacer? ¿No hay cómo recuperar la información ni nada? No No hay nada que yo pueda hacer Tengo miedo ¿Qué? Ay, Anaís, no me puedo acordar de nada de lo que pasó anoche, de nada Tranquila, ya te dije Ellos se cuidan Ellos saben muy bien cómo hacer su trabajo Sin dejar rastros ¿Y lo dices así de tranquila? Anaís, es increíble ¿Cómo es posible que nadie sea capaz de denunciar a esos desgraciados? ¿Quieres ser la primera? Adelante, te apoyo, de verdad No puedo Ninguna de nosotras ha podido Ni ellos lo saben, el miedo es su principal aliado, Alejandra Ay, amiga, así son las cosas en este colegio Y mientras más rápido te acostumbras, mejor Ahora que si de verdad estás muy preocupada Podemos buscar un médico de confianza ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? estás? Bien. Quedé muy preocupado después de lo que te pasó en el salón y quise volver a hablar contigo para saber cómo estás. ¿Pensaste lo que te dije? Alejandra, me gustaría invitarte a salir esta noche, no sé, a comer, a tomar un café, para que olvides lo que pasó anoche en la fiesta. Te agradezco mucho, Esteban, pero no estoy de ánimo para nada. La verdad quisiera irme a mi casa a descansar y ya. Está bien. ¿Será que te puedo llevar a tu casa? No me vas a creer, pero se me bloqueó este aparato. No me vas a creer, pero a mí también. Estabas en la página. ¿Y ahora qué hacemos? Gracias. Alejandra. ¿Por qué no dejas esa cara que me estás partiendo el corazón? Mira, me parece increíble que esto haya pasado precisamente entre mis amigos. Estoy muy avergonzado que te hayan dado este mal recibimiento y quisiera poder hacer algo para que cambiaras esta imagen que tienes de nosotros. También quiero que sepas que no estás sola. Yo voy a cuidar de ti. Mira, puedes contar conmigo para lo que sea. Yo sé que nos acabamos de conocer, pero te estás convirtiendo en alguien muy importante para mí, Alejandra. Telemundo presenta... Telemundo presenta... Telemundo presenta... Una noche más Pero el tiempo cambió Sucedió Un milagro que es imposible Tu amor sentí Fuerte dentro de ti Y tu corazón fuerte nació Solo un minuto dame vida una vez más Una noche más